¿Qué onda fanáticos del Pro Wrestling? ¿Qué onda fanáticos del Pro Wrestling? ¿Cómo están sean todos? Bienvenidos a un nuevo video en Immortal Club Wrestling o The Late Forever o también The Last Wrestling Si, a estos tres canales voy a subir este video, bueno ya En esta ocasión les traigo un video interesante pues como podrán notar Kenny Omega a pesar de perder el campeonato de TNA y de Impact Wrestling a manos de Christian Cage debemos aceptar el hecho de que logró vencer a The Cleaner gracias a una silla esa es la única razón por la que Christian pudo contra el poder de Omega de lo contrario, este seguiría reinando con sus cuatro títulos pero el tema de este video va un poco más allá de Christian pues a pesar de todo, este demostró que Omega no es invencible y puede ser derrotado en cualquier momento y aunque para lograrlo debes entrenar por millones de años debes obtener el poder de los dioses luego conseguir el poder de los Hakai Shin después obtener el Super Saiyan 4 después ser un Jedi, luego un Sith luego despertar el Ultra Instinto esto demuestra que Omega si puede ser vencido por lo tanto aquí les traigo ocho luchadores que pueden vencer a Kenny Omega así que comencemos puchémosle a la nueva y mejorada intro Soy muy joven para no estar aquí yo escapé del dolor aunque adentro no estoy incompleto pero hoy sé que no es el fin para mí Número 8 Lance Archer uno de los gigantes más talentosos en AEW y que si bien no está siendo utilizado tan seguido hay que aceptar que gracias a su enorme tamaño tiene un gran poder y dominio sobre los oponentes y no solo es un gigante cualquiera sus movidas son impresionantes aplicando movimientos como si fuera un High Flyer normal no hay duda que Lance le pondría bastantes problemas a Omega y para poder vencer al gigante claro que tendría que entrar todo The Elite para apoyar a Omega o por otra parte Kenny tendría que recurrir a la descalificación pero en un mano a mano Lance tiene casi todas las de ganar y quien sabe si Omega podría ser capaz de aplicar el One Week Engine así que Lance tendría que considerar armar una rivalidad con el actual campeón de AEW Número 7 Malakai Black una reciente adquisición de AEW donde nuestro Malakai está haciéndose con una buena racha de victorias y hasta el momento nadie ha sobrevivido a su devastadora Black más y su talento es innegable de los mejores luchadores de la empresa y por supuesto que le daría una gran pelea a Omega incluso llegaría al punto de casi vencerlo con el poder que Malakai está recolectando al vencer oponente tras oponente incluso llegando vencer al mismísimo Cody Rhodes que por cierto lo enfrentará mañana en el Grand Slam así que con todo esto dicho Malakai sería un buen rival para Omega en el futuro Número 6 Hackman Adam Page otro de los que han tratado de vencer a The Cleaner en más de una ocasión sin éxito teniendo un total de dos combates pero en estas ocasiones desafortunadamente ha caído ante el One Week Engine del campeón pero también dándole una buena pelea en las dos veces que se han cruzado y aún no se ha acabado Adam en estos momentos no tiene tiempo para retar a Omega debido a que su hijo está por nacer pero estoy seguro que cuando vuelva estará en la órbita del campeonato de AEW una vez más y si para este tiempo Omega sigue siendo el campeón máximo tengan por seguro que Page reclamará una última oportunidad y quizás, solo quizás le llegue el momento de ser el campeón máximo de la AEW como dice el dicho, la tercera es la vencida Número 5 Brian Cage otro de los grandes, literalmente Cage ha dado buenos encuentros este año desde Darby Alley hasta contra Adam Page y a pesar desde que su último cambio a face no ha tenido muchas victorias no hay duda que un día regresará para vengarse del Team Taz por su traición pero cuando acabe con ellos su próximo objetivo podría ser el título máximo de la All Elite Wrestling pues Brian ha tenido en la mira el título de TNT en unas ocasiones y al ver que esto no funcionó tal vez sea mejor ir por el campeonato de AEW o simplemente ir tras Kenny Omega y con una buena escena de movidas claro que podría declinar en varios aprietos además agreguen que Cage y Omega nunca se han cruzado caminos en el ring así que es una lucha soñada que debe suceder algún día Número 4 Pac otro gran rival de Omega Kelly igual que Paige lo ha enfrentado más de una vez para diferencia de los casos anteriores Pac tiene dos ventajas pues este ha enfrentado a Kenny en tres ocasiones claro descartando la triple amenaza en Double or Nothing por lo que conoce un poco más al campeón que muchas superestrías de la AEW y lo más importante es que ha vencido a Omega una vez claro más bien lo desmayó pero no hay duda de que Pac se llevó el triunfo de esa noche en All Out las otras dos veces que lucharon las ganó Omega pero claramente Pac tiene todo lo necesario para vencer a Omega el talento el poder y si se llegan a ver una vez más en el cuadrilátero tengan por seguro que Pac vendrá con toda la furia y su arsenal completo para tratar de vencer a The Cleaner de una vez por todas Número 3 Brian Danielson curioso ya que se enfrentarán mañana en Grand Slam y viendo que Danielson es una nueva adquisición por parte de la empresa su nivel de poder está intacto y al 100% así que enfrentará a Omega con todo lo que tiene por lo tanto Kenny no la tendrá fácil y tendrá que activar el Super Saiyan Blue con el Kaioken por 20 para poder vencer a Danielson o por otro lado que The Elite intervenga para que su líder no caiga a manos del American Dragon de cualquier manera Brian Danielson no es un rival que se deba tomar a la ligera así que Omega tendrá que estar bien preparado física y mentalmente para enfrentar a este rival super peligroso Número 2 ahora vamos con un miembro de The Elite y es que no se les hace sospechoso que Adam haya aceptado a sus viejos compañeros así como así después de su expulsión del Bullet Club sospechoso ¿no les parece? la verdad no me creo mucho que Adam los haya aceptado así nada más tengo el presentimiento de que tiene un plan algo entre manos tarde o temprano sacará su as bajo la manga y cuando Omega no lo espere este traicionará a sus compañeros y le dará una buena puta empieza a Omega por traicionarlo y darle la espalda ese día trágico en Ring of Honor armando una super rivalidad y por supuesto que Adam con su sed de venganza le sacará un super combatazo a Omega y sus chances de ganar son grandes es de los pocos bueno es de esos pocos que veo con el poder y la credibilidad suficiente para vencerlo así que Omega mejor cuida tus espaldas porque al menor descuido Adam Cole podría cobrárselas muy caro número 1 Roman Reigns si el poderosísimo jefe tribal el mamadísimo el poderoso el sensual Roman Reigns hijo de la ching ok no ya vamos ya con el real número 1 CM Punk claro que si quien más podría estar en la cima de este video el mejor en el mundo está de regreso y a pesar de que no mostró una buena actuación o bueno no tan buena como todos esperábamos muchos aún tenemos la esperanza de que volverá a estar entre los mejores luchadores del mundo aún tiene ese carisma ese talento todo lo que alguna vez lo hizo el mejor en el mundo y en mi opinión uno de los que le sacará una gran lucha al punketo es el actual campeón de AEW su combate no me lo nieguen es uno de los más soñados en la actualidad y está más que cantado más que asegurado que los destinos de cada uno se cruzarán en el cuadrilátero tarde o temprano y es que Punk es uno de los pocos luchadores que puede vencer a Kenny en mano a mano así como los Lucha Brothers estaban destinados a derrotar a los John Bucks CM Punk está destinado a enfrentar y quizás vencer a Kenny Omega su lucha será de las que más causará hype y ambos tendrán que prepararse física y mentalmente para su futuro encuentro sacar todo su arsenal luchístico y solo así veremos quién es en verdad el mejor en el mundo si Kenny Omega o CM Punk see the Cleaner o the best in the world y bueno chavos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden suscribirse darle like compartir este video y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube les avise en los videos además déjame en los comentarios quién de todos estos luchadores ya mencionados es el más creíble para vencer a The Cleaner hay alguien más que tú creas que sea capaz de derrotarlo crees que CM Punk y Kenny Omega cruzarán caminos muy pronto házmelo saber en la cajita de comentarios soy Kenny Jackson y nos vemos hasta la siguiente chau